hola hola familia que todo como están después se encuentren bien para empezar a hacer nuestra deliciosa pizza vamos a necesitar repollo y aquí tengo la mitad de uno pero a lo mejor voy a necesitar nada más una tercera parte aquí van a cortarlo dependiendo de la cantidad que ustedes vayan a hacer miren así de este tamaño tiene que quedar delgadito no muy grueso yo creo que esto es más que suficiente lo voy a poner en un escurridor y lo voy a lavar lo dejamos escurrir y nos vamos al estofar aquí en el sartén voy a agregar un poco de aceite de oliva puedes utilizar la grasa que sea tu favorita incorporamos la coliflor ponen la temperatura de la estufa a alto para que no haga tanta agua aquí la voy a condimentar con un poco de paprika la puedes condimentar a tu gusto ajo en polvo cebolla sal y un poco de pimienta y un poco de pimienta ya que está un poco suavecita la retiramos del fuego la incorporamos en un plato ya que lo tenemos aquí en el plato aquí le voy a agregar cuatro huevos los mezclamos perfectamente ahí y ya que está mezclado volvemos a regresar a la estufa volvemos a colocar el sartén donde lo freímos primero agregamos un poco más de aceite ya que está caliente incorporamos la mezcla de nuevo la acomodamos para que esté del mismo grosor y aquí vamos a bajar el fuego la voy a cubrir para que se empiece a cocinar un poco lo de aquí arriba ya que está un poco cocinada con mucho cuidado vamos a darle la vuelta miren y aquí le estaría agregando un poco de salsa de tomate si quieres saber cómo hago esta salsa de tomate déjame en los comentarios yo con gusto les hago la receta esta la puedes utilizar para pizza para las pastas claro siempre que sean keto estaré poniendo queso mozzarella lo puedes comer así nada más con el puro quesito le puedes poner algún topping yo le voy a poner trocitos de pollo esto yo también lo cocino aquí en casa sazonado con paprika ajo cebolla y lo tapamos y lo tapamos para que se funda el queso un poquito ya que está lista miren qué delicia súper rápida súper saludable y súper rica todavía está calientita pero yo me muero de ganas por probarla vamos a ver Miren, les digo que todavía está muy caliente, pero como si fuese una pizza real. Al no ser ustedes, pero a mí me encanta el queso, así es que vamos a probarla. Súper rica, pero está muy caliente, así es que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, si te gusta regálame un like, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y si quieres saber cómo preparo la salsita de tomate para la pizza, déjamelo saber en los comentarios, yo con gusto les puedo hacer un video de cómo hacerla, así es que espero que la disfruten, nos vemos para la próxima, bye. Chau.